Hola que tal como estamos los saluda su amigo Tarasco segundo antes que nada agradezco a Cuadelatero TV por la invitación para una pequeña sección la cual vamos a iniciar el día de hoy llamada mi pasión la lucha libre principalmente le agradezco a Jordan Solís por la invitación un buen amigo en el cual hemos tenido una buena congruencia en los temas de lucha libre vamos a platicar de la lucha libre que sucede aquí en Pachuca Hidalgo en el estado de Hidalgo no nos vamos a meter con lo que sucede a nivel nacional porque hay varios medios los cuales hablan de lucha libre periodistas luchadores hasta aficionados los cuales tienen un punto de vista en realidad muy objetivo y están muy bien preparados pues no nos vamos a meter en esos casos simplemente vamos a hablar de lo que sucede aquí en Pachuca lo que nos interesa lo que la afición hidalguense quiere escuchar y saber hoy vamos a tocar dos temas muy sencillos de qué vamos a hablar de la televisión nuevamente ha regresado la televisión a las funciones de lucha libre un caso muy importante que sucedió hace 30 años el cual me tocó a mí vivirla como luchador amateur yo luchaba con el nombre de alma llanera segundo el cual tuve la oportunidad de que grabarán las funciones en la arena azteca posteriormente grababan funciones en la arena afición tal cual en la arena libertad de tulantzingo la verdad es un logro muy importante que ha logrado la empresa de vanguardia enhorabuena el que haya logrado que nuevamente se transmitan las funciones de lucha libre es un beneficio para las empresas para los luchadores y principalmente para ustedes los aficionados los cuales pueden disfrutar nuevamente de la función dominical viendo la grabada en los eventos que se hicieron ojalá la verdad la gente lo disfrute ojalá se siga siga creciendo esto más adelante porque la verdad son proyectos muy buenos la verdad agradecemos a la televisión de hidalgo también este jordan que estuvo ahí como conductor la verdad del programa lo felicito la verdad todo muy bien fue un éxito y este y enhorabuena para vanguardia que logró la verdad esta función otro punto que vamos a tocar muy sencillo que la verdad trasciende mucho lo que sucede de varias personas que he visto las cuales han entrevistado siempre sale el tema de la fusión de empresas el día domingo se va a realizar una función en la arena 11 de junio en el cual un roster de una empresa llámese vanguardia va a enfrentar al roster de la empresa 11 de julio CLLT qué significa esto que la verdad se están abriendo las oportunidades bajo te bajo qué términos eso es algo que a mí no me compete este este decirlo ni averiguar lo único que estoy viendo que es un beneficio para las empresas para los elementos que participan en ella y principalmente para la afición de la lucha libre quien no quisiera ver que el roster de vanguardia estuviera en la empresa que maneja la arena clásica la verdad sería fabuloso aquí el beneficiado sería totalmente la afición quien no quisiera que hubiera una función de una de luchadores de la arena 11 de julio con la arena afición digo son cosas que se ven difíciles pero si se puede el ejemplo ya lo puso vanguardia con la empresa de la 11 de julio qué significa esto que el querer es poder bajo qué condiciones nuevamente lo repito eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo simple y sencillamente es un beneficio para los luchadores y el que más va a ganar de esta fusión son los aficionados que de veras disfrutan la lucha libre ojalá esto siga creciendo ojalá se dé por más tiempo porque luchadores independientes sabemos muchos que podemos luchar en no en cualquier arena pero muchos de los independientes quisiéramos entrar a otras arenas pero que realmente un roster de una empresa como se llama vanguardia entre en el programa del 11 de julio habla que las cosas van mejorando y como lo repito nuevamente aquí el más beneficiado va a ser el aficionado ojalá disfruten estas funciones de lucha libre y se sigan dando no nada más en 11 de julio no nada más con vanguardia tenemos arena clásica tenemos jimmy del valle y tenemos arena afición por el momento es nada más una opinión muy pequeña esto va a ser nuestro primer programa que vamos a estar este transmitiendo que nuevamente agradezco a codiratero tv por esta oportunidad y por esta invitación recuerden ustedes mi pasión la lucha libre muchas gracias gracias